Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al Let's Play de Ni No Kuni aquí en mi canal, Donostia Aldea Games y recordáis, estábamos aquí que veníamos de salir, bueno, estamos en mi mundo, en nuestro mundo, el mundo de Oliver que veníamos de curar al padre de Marta, aquella chica que chafardeaba por la ventana cuando estábamos con Phil ¿Vale? Por desgracia o por casualidad, esta chica, su alma gemela, es la hija del gran sabio que tenemos en Almujid o no sé cómo se llamaba aquello, que nos está esperando porque nos tiene que ayudar y nos tiene que enseñar cosas, bueno, cosas de magia, trucos de magia Vale, una vez que hemos curado al padre de Marta, vamos a hablar con Marta para darle la buena noticia porque así todo lo podremos conectar, ¿vale? Vamos a entrar porque tenemos que curar a la alma gemela de Marta, que es la hija del gran sabio Vale Oliver, ¿qué es? Bueno, uh, si mi padre te ve, él va... Myrtle, ven conmigo, ¿eh? Puedes salir ahora, no estás más enfermo No, no, no puedo, Oliver, solo pensando en ir allá, me da la luz Myrtle, ¿qué? Myrtle Go on out and play, Myrtle But, father Padre. Adiós. Estoy muy desgraciado. No sé qué me pasó. No estaba allí cuando estabas enfermo, cuando me necesitabas. Y yo estaba luchando con tu madre todo el tiempo. Creo que... Quizás la cosa que te quedó cerca aquí. Quizás yo. Quizás yo. Padre. Estabas miedo. Si te quedas fuera, incluso por un poco de tiempo, tu madre y yo perduramos la cosa que nos quedamos juntos. Que... No seríamos una familia. Estoy correcto, ¿no? Eso es por qué... ¿Por qué estás... Algo deep dentro de ti no dejarías te dejar de la casa. Padre. Yo... Está bien, querida. Tu madre y yo... Va a ser bien. Padre. Muy bien, muy bien, muy bien. Por favor, perdíame. Oh, lo hago. Padre, lo hago. ¿Están llorando? ¿No? No, no. Mucho para ti ser honesto. ¿Oliver? ¿Hm? ¿Hm? Voy a intentar. Voy a ir fuera. ¿Vas a venir conmigo? ¿No? ¿Cómo te vas. ¿No? 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 ¡Lo hiciste! ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! Oh, eso es hermoso. Oliver, muchas gracias. Escuchala, chaval. De repente tiene más coraje que un gladiador. Se siente desde aquí. ¡Bueno! Es cierto, Trippi y en Almujit hay alguien a quien le vendría de perlas ese coraje. Buena idea, Oli. Una gota de regla recién estrenada valentía de Marta es justo lo que necesita la joven Estela para arrancar. ¿Pasa algo, Oliver? Marta, yo conozco una chica igualita a ti y está pasando por algo terrible. ¿Ah, sí? Tú eres tan valiente que quería saber si me darías un poco de tu coraje para esta chica, para ayudarla también a su familia. Por supuesto, pero ¿cómo lo hacemos? Con magia. Tengo el hechizo perfecto. ¿Magia, Oliver? ¡Eres un chico muy interesante! Pues adelante, hazlo. Parecido a los ojos. ¿Así? Vale, perfecto. Guardar corazón. Hemos conseguido otra virtud, ¿eh? Teníamos el entusiasmo, la bondad y ahora tenemos el coraje. La fuerza en amovilio y de la valentía, ¿vale? Has conseguido un poco de coraje. Perfecto. Que sensación tan rara. El corazón se me está calentando. Eso es porque la magia ha funcionado. Muchas gracias, Marta. Ahora mi amiga se pondrá mejor. Me alegro. De lujo, Oli. Ya tenemos un poco de coraje arreando que es gerundio. ¿Vale? Marta, tengo que irme. Deseale suerte a tu amiga de mi parte. ¿Lo harás, Oli? Espero que mejore pronto. Gracias, Marta. Lo haré. Hasta pronto, Oliver. Muy bien. Anda que yo estaba pensando que la madre... Mi marido y ahora mi hija también. Es como un sueño hecho realidad. Y todo esto es gracias a ti. Pues no le puedo coger más bondad. Bueno, no pasa nada. Vámonos. Dejamos la familia esta tan feliz. ¿Qué pasa ahora? Bueno, tenemos que volver, eh. Vale, vamos a volver desde aquí. A ver. Venga, portal. ¿Lanzar el portal? Sí. Venga, volvemos al mundo de Dripie, eh. Para ver si podemos curar a la hija del gran sabio. Vale, ya hemos aterrizado aquí dentro de Almujir. O Almujay. O como se llame. Almujir. Eh, aquí no. Aquí no. Que vienen los tigretones aquellos y nos funden los hijos de puta. A ver un momentito. Déjame entrar aquí. Que tenemos pasta y yo ni... A ver. Vamos a ver si aquí podemos comprar. Grack. Un cliente. No quiero ser pájaro de mal agüero. Pero ya sabrás lo importante que es ir bien armado en estos tiempos que corren y tanto. No os quedéis cortos. Llevaros algunos de nuestros artículos exclusivos antes de que vuelen. Vale. ¿Vender? ¿Qué podemos vender? Vale. Provisiones. Armas. 130g. Arpón de escarcha. La punta de esta lanza está hecha de hielo traslucido. Pero nunca se evite. Armaduras. Colmillos de besos. Esto es colmillos de besos. Pero son ideales para atacar el punto débil del rival. Miel de florejorro. Leche fresca. No se pasa con un montoniente en todo tipo de platos. Piel suave. ¿Pero esto lo puedo vender o qué, tío? Una piel suave, tío. Es que yo no sé si esto me hace... Esto a mí... No sé si me va a hacer falta. A ver un momentito. Vamos a comprar. A ver qué tiene por aquí. A ver. Espada de hueso. Una espada fabricada a partir de un hueso. No es tan afilada como las armas de metal, pero es muy ligera. Un cuchillo primitivo tallado de una roca. Está poco afilado, pero lo que no es muy eficaz. Más cuatro. Este es más diez. Más nueve. Hacha de arañador, más diecinueve. Bueno, tío. Gardas bestiales, más siete, más tres. Y mazo de madera, más catorce. Pues, tío... La hacha, tío. Bueno, tío. Puta madre. ¿Quieres equipar los objetos que acabas de comprar? Sí. ¿Exige a quién quieres equipar con el objeto? ¿Qué más hay por aquí? Armaduras. Buah. Más siete. Más cuatro. Más tres y más cuatro. Más cuatro. Comenta el optimismo y la ambición del portador. Más dos, más cuatro. Más nueve, tío. Es buena esta. A ver un momentito. Vende. Si me vendo algo. Esta. Vale. Esto lo vendemos también. Más dos. Vale, comprar. ¿Y esto? Una escala para el movimiento especial. Es muy difícil de domper o curvar. Insignian. Debrappucción. Insignian. Levan la moral, la fuerza a los músculos, la emotiva. Vale. Un momentito. Esta. La más buena Sí Vale Con estos precios más no nos valdría Dedicarnos a criar cuervos, en fin, vuelve pronto por aquí Vale Vamos un momento a la mochila Vale, amigos y unimos Unimalario, Delicario Bedegon del Mago, Orrapedia Diario, Fugón Sin Fondo A ver, armas Hacha de Leñador Mover Usar Usar A ver, un momentito Mover Vale En uso en zurrón Es que como es coño Se debe hacer para Ah, es que no me deja usarla Tío Aunque está sencilla Hacha Fue que se llama La lente es un arma De comodidad muy eficaz ¿Cómo coño se debe hacer, tío? A ver, un momentito Claro, es que si compremos unas armas y no las podemos hacer servir Al igual Tenemos que haber cogido algo más sencillo A ver, un momentito Vale, vale Sí Es lo mismo que nos ha dicho antes De comprar Formación Formación Gracias por ver el video. Vale, 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 entonces lo que compremos no sirvió de nada, tío. Va, pues seguro que ahora venderlo me costará, buah, tío. Vaya mierda, vaya mierda, vaya mierda, tío. Bueno, pues que la vamos a vender porque es que tampoco vamos a hacerle servicio. Sí, sí. Vaya manera de perder pasta, tío. Me cago en la puta, tío. Vale. Ahora lo entendí, ahora lo entendí, eh. Tiene que salir aquí, vale. Por ejemplo, esta... Esta va bien. 46, 40. Esta mejor. Sí. Vale. Hay un momento, el tema de escudos. Este nada, este ya lo compremos. Este, este. Oh, 208. Qué putada, qué putada, tío. Este sí que nos iría bien. Ahí que podemos vender. Y si vendemos esto, qué, tío. Brotenciador. Brotenciador. Vale. Vamos a mirar, a ver ahora, si podemos coger el... Esto. Bien. Vale. Vale, vámonos ya. Venga. Venga, vámonos. Muy bien, chicos. Venga, vámonos de aquí. Vale, ya creo que algo positivo sí que habremos hecho, eh. Yo creo que... Claro, es que en todos los... En todos los combates nos porraban un huevo, tío. Ahora por lo menos... Por lo menos ahora vamos un poco más equipados, eh. Venga, vamos a ir por aquí. Claro. Cuando te van matando, te van jodiendo pasta, ¿sabes? De la manera que es esta. Cuando tienes pasta, tienes que invertirla. Vale. Aquí tenemos a la niña. Y aquí tenemos al padre. Vamos a la niña primero. Venga, vamos. Aquí está. Oli. Ver. ¿Eh? Bárbaro. Es justo como yo pensaba. Le hemos vuelto a abrir el corazón. Así que ya puedes curarla. No te preocupes. Será solo un momento. Te voy a dar el coraje de Marta, ¿de acuerdo? Si tiene el corazón completamente abierto, venga. Marchando una de coraje. Venga, entregar el corazón. Y llegamos por Aje. ¿Qué es esto? Bueno, tío. Hemos recuperado dos familias, eh. Pero yo, yo solo tengo que culpar por la perdida de mi propia. Oliver. Es tú que me ha enseñado esto. Muy bien. ¿Clarion? Oh, es una historia vieja desde hace atrás, cuando el mundo estaba en paz. Los tres reyes de nuestro mundo combinaron sus habilidades y conocimientos para crear un flujo que simbolizó la gran paz. El sonido de esta flujo llegó a representar la unidad de las naciones del mundo. ¿Cuánto tiempo es ahora, desde que el suelo de los clarion? No desde que los tres reyes salieron en una gran granja y salieron. ¡Es solo para nosotros! El clarion se traerá de nuevo y serán los que jugáramos. Muy bien, hija. Dejámos lo mejor. Dejámosle a Oliver en su fuerza. Muchas gracias, señor Rashad. He ganado un aliado. El mago Rashi nos acompañará. Perfecto. A ver, Estela que dice. También quiere venir Estela. Déjame ir contigo, Oliver. Quiero ayudarte a luchar contra Shadar. Bueno. Yo también tengo un Únimo que me ayuda, como tú. Ven aquí. ¡Míralo! ¡Pollito! ¡Qué bueno, tío! Caracoles, Estela. Tú también puedes luchar con Únimos. Por supuesto. El talento de Estela es una capacidad de entrenar y manejar Únimos. Entonces es más una criadora de Únimos que una maga. No. Mal no nos vendrá, desde luego. Este es mi Drongo. Se llama, pues, Drongo. ¡Saluda, Drongo! Estela y su Únimo se han unido al equipo. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bárbaro! Y ahora que esto ya está decidido, sigamos con lo nuestro. Rashi, ¿te acuerdas a qué ha venido el joven Oliver? ¡Trippy! Lo recuerdo. Quieres aprender el arte de los sabios, ¿no es cierto? Sí, señor. Entonces vas a necesitar estos hechizos. He obtenido la página del hechizo Telekinesia. Telekinesia, ¿vale? He obtenido la página del hechizo Festín. ¿Vale? He obtenido la página del hechizo Farol Mágico. ¿Vale? He obtenido la página del hechizo Impacto. ¿Vale? Muchas gracias, señor Rashid. Veo que determinación no te falta. Has venido aquí, desde otro mundo, para enfrentarte a Shadar. ¿Sabía que venía de otro mundo? ¿Cómo? Tus acciones me iluminaron sobre tus orígenes. Curaste a Estela cuando yo no era capaz de hacerlo. Lo que me indica que debes de haber ayudado a su alma, gemela, en el otro mundo. Solo alguien que considera ese mundo su hogar es capaz de tamaña acción. Vale. Increíble. Entonces, papá, Oliver es de uno de esos mundos de los que me has hablado. Y ha sido él quien me ha salvado. Sí, es extraño. Es como si te hubiera conocido en un sueño. Oliver, parece que hay cosas que solo alguien como tú puede hacer. Quizá puedas ayudar a nuestro mundo. Puedes contar con mi ayuda. Gracias, señor. No le defraudaré. Derrotaré a Shadar. Muy bien. Tal vez. Pero primero necesitas mucho entrenamiento. Sin el dominio total de las artes mágicas no podrás derrotarlo. Los cuatro grandes sabios no lograron derrotar al mago oscuro. Un niño como tú va a necesitar mucho más que entusiasmo. ¿Qué estás diciendo? Que va a tener que acumular un porrón de experiencia en muy poco tiempo. Así es. La clase de experiencia que se consigue con los desafíos de los sabios. Oliver, tendrás que enfrentarte a ellos. ¿Desafíos? ¿Y dónde me enfrento a esos desafíos? Al norte del desierto. En el templo de los desafíos. Toma ya. Venga. Con más tigretones. El templo de los desafíos. ¿Te refieres a...? Así es. El hogar del sabio supremo. Señor de los únimos. Tú también tienes mucho que aprender, Estela. Solo quienes tengan la bendición del sabio supremo podrán abrir las puertas del templo. Yo os acompañaré. Gracias, papá. Oliver, seguro que superas los desafíos. Ya verás. Gracias, Estela. Y gracias a usted también, señor Rashid. Vale. Ahora Rashid viaja contigo. Y Estela también, ¿no? Vale. Ve al templo de los desafíos y demuestra tus cualidades de mago. Bueno, pero antes... Antes necesitaríamos encontrar... De verdad. Necesitaríamos encontrar una piedra de esas chulas, ¿no? No hay ninguna piedra aquí en este mapa. ¿Esto qué? Mira, un bollo. Panecillo. Vamos a saquear un poco, ¿eh? Porque... Estamos jodidillos de salud. Y un helado. Un sobete de naranja. ¡Ey! 50 guilderes. Bien. Bueno, vamos por aquí. Vamos a dar una vuelta, ¿eh? Porque... Esto está interesante, ¿eh? Lo siento. La vaca alifas se encuentran dispuestas. No se permiten visitas. Vale. Perfecto. Por aquí no podemos pasar. Vale. Aquí tenemos otro de estos. A ver si me da otro panecillo o un sándwich. Ha sostenido un antídoto. Vale. Aquí tenemos más, pero mira aquí este. Ha sostenido un anticeguera. Vale. Eso está bien, ¿eh? Para las brujas estas cabronas. Vale. Vamos por aquí. ¡Eh! No. Esta chica tiene algo que yo ya tengo. Vale. Venga. Vamos por aquí. ¿Y esto qué coño era? ¿Esta tienda? A ver esta tienda de qué era. ¿Quién anda ahí? Ah, hola. ¿Cómo puedo ulularte? Digo, ayudarte. Disponemos de una enorme variedad de productos. Desde las formas apagadas de Almujit hasta objetos tan peculiares que los dejarán buquiabiertos. A ver. Comprar. ¡Ah! De puta madre. Vale, 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 vale. Cojonudo. Guapos. Antídoto. Una promoción capaz de dar aquellos que han caído en combate. Pluma de Fénix. Guau. Calizado de café. Panecillo. Anti-ceguera. Anti-sueño. Anti-maldición. Bonus de ataque mágico. Alimento. Alimento. Este fue un nuevo África. Está lleno de nutrientes Es una parte siguiente De un desayuno equilibrado Tres horas ya pasadas Va, la puta es que no tenemos pasta, eh Claro, es que nosotros vender ¿Qué podemos vender, tío? Vale Buenas tardes Venga, vámonos A ver si tenemos algo por aquí ¿Este cofre qué? Aquí tenemos este Vale, bien, bien Un sándwich Muy bien Venga, vámonos de aquí Y en el de las armas no miremos, eh Pero seguro que también había alguna cosa por ahí Ah, aquí ya Un momentito Aquí ya estuvimos Tenemos que ir por aquí, eh Nada A ver, el de las armas A ver si tiene algún cofre o algo por aquí Que no lo miremos Igual tiene algo por ahí guardado Pues no Qué cabrón, tío No tiene nada Vale, pues vámonos Porque no tiene nada Vale Y la biblioteca es... A ver, un momentito Vamos a entrar aquí Aquí tenemos otro cofre Panecillo Panecillo Y aquí tenemos esto Otro panecillo Aquí nada Ah, mira, mira, mira Aquí tenemos esto Es que es útil Con un poco de suerte Algún día podrás usar Uno de estos chismes No sé qué debe ser esto Yo para mí que... Para mí que debe ser esto Viaje rápido o algo Bueno, vemos que no tenemos... No tenemos lo de... La piedra esa Para poder recargar, eh Y estamos muy jodidos A ver esto qué coño es Ah, vale Esto es lo de los desafíos, eh El tablón Aquí tampoco tienes nada, ¿no? Cabronazo A ver Y aquí que tiene... A ver, un momentito Vale, nuevos recados Tenemos que completar Un tipo cae junto a la rueda Del morino de Villa Cascabé Está usando la frase más fruta De la habitual En Almujit hay una pareja De mercaderes ambulantes Que está teniendo Una calorada discusión Con los mercaderes Y luego qué le sucede El hombre que está Enfrente al felino Sueños de Almujit Parece preocupado Junto a las fuentes De leche De Almujit La mujer que está Enfrente al recado Especial de Villa Cascabé Parece preocupada por algo No, esto nada Un aborigen Que vive en la parte De la ciudad En Almujit hay una mujer Muy preocupada Por su marido El dueño del puesto De curry De Almujit Necesita ayuda Junto a las fuentes De leche De Almujit Hay una mercader Que parece preocupada Por algo Vale, venga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, venga Vámonos Vámonos Vale Bueno, todo esto Lo vamos a dejar No vamos a hacer Nada de todo esto Porque si no No ¿Qué le pasa a esto? Venga Vámonos para afuera Y tenemos que ir Dirección al templo Pero A ver Un momentito Aquí tenemos La puerta Vale Almujit Vale, ya estamos tres O sea que ahora Las peleas serán mejor Vale A ver Mapa Dunas de los destellos Tenemos que ir ahí arriba O sea que Tenemos chungo chungo Oliver Es la primera vez En mucho tiempo Que salgo de Almujit Jaja Y pareces contenta Estela El objetivo de este viaje Es participar en los desafíos Aquí el muchacho tiene razón Esto no es una excursión De colegio Venga Guarda la mona De pascua Y en marcha Vale, vale Tú dirás Así me gusta Vamos a Espera un momento Esa arena no se acaba de mover Se ha movido chaval Seguro que es un monstruo Tremebundo No me jodas tío Oli Como a partir de ahora Vas a estar luchando con Estela Voy a enseñarte algún Que otro movimiento nuevo ¿Te parece? ¿Preparados? Sí Bueno tío Ahora Vá, vá, vamos Verde A partir de ahora Estela y tú Podéis combatir juntos Dobre diversión Oli Va a ser tremendo Ahora que sois dos Puedes elegir Quien dirige al grupo Al inicio de batalla Pulsándole 1 O R1 ¿Qué tal si haces la prueba? Venga Elige a Estela Vale Ahora la líder El grupo de Estela ¿Ves? Vamos que ahora La que manda Seiya El líder Es la persona Que dirige el cotarro ¿Ves la orden Tácticas? Justo aquí Debajo Sí Pues en el cine Alive Empieza a decirles A tus amigachos Lo que tienen que hacer Si quieres cambiar De líder Durante el combate No tienes más Que pulsar L1 Y pulsa Y luego darle A Pan 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 N1 Izquierda Ahora señales a esos bichos Como se les gasta Una pareja de ases Vale tío Bueno 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 tío Vale tío Vale 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 No 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 Espera un momento A ver Bueno tío Tácticas Ataca Bueno tío Vale 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 Un momentito Un momentito Un momentito Cambiamos Cambiamos Oh Oliver murió Vale tío A ver Un momentito Un momentito Un momentito Vale 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 Bueno que mal Que mal lo hicimos Que mal lo hicimos Tío A ver Te han derrotado Ya ves Joder Me jodieron toda la pasta Tío Vale 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 No lo entendimos muy bien Como ese coño se hacía Venga 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 vale Vale Venga vale 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 L1, vale, tácticas. ¿Qué nos da auxilios? Apoyo. Bueno, tío. No, 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 no. Espera todo un segundo. Había aquí un problema, a ver. Hombre, no quería... Buah, yo no me entero de nada, tío. No, 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 no. Un momentito. Ahora sí. Me cago en la puta, tío. ¡Venga, toma por culo! ¡Venga, cabrón! ¡Lo hicimos! Vale. Bueno, puh, es muy jodido, ¿eh? Ahora con tantos... Buah, con los dos es súper jodido, ¿eh? Pero bueno. Pastel crujiente, vale. Siguiente. Lanzar a nivel 12, tío. Vale, bien, bien. Buen trabajo, Oliver. Tus habilidades mágicas son impresionantes. Vale. Hija, y tu conversación con tu únimo es fabulosa. Jeje, hago lo que puedo. Oliver, alguna vez me gustaría probar a luchar con tu únimo. ¿Qué? ¿Eso se puede hacer? Pues claro que sí. Lo único que tienes que hacer es cambiar a quién están asignados los únimos. Confía en mí. Es muy fácil. Tú seleccionas amigos y únimos en el menú principal. A continuación solo tienes que elegir un únimo, pulsar y elegir dónde quieres colocarlo. Vale, tío. Qué guay. Si haces eso, podemos intercambiarnos los únimos. Caracol, eso es fabuloso. No tenía ni idea, va. Sí, Oliver. Y si quieres también podemos controlar a mi drongo. De hecho, todos tenemos un tipo de únimo con el que nos llevamos especialmente bien. Si usas el tipo de únimo que mejor se adapta a ti, su rendimiento será mucho mejor. Puedes ver con qué únimos te llevas mejor seleccionando amigos y únimos en el menú principal. Bueno, basta de chachara. El templo de los chachos nos espera. Así es, se encuentra al noreste de las dunas, de los destellos. Yo sugiero ir allí inmediatamente. Vale. Muy bien. Bueno, ahora el problema es que no nos encontremos algún cabrón. Al momento del sol lo hemos esquivado, eh. Al final me pilló el cabrón, eh. Bueno, tío. Bueno, tío. Bueno, tío. A ver, tío. Bien. Bien. Buah, tío. Va muchísimo mejor. Buah, va muchísimo mejor llevar a la tía y que vaya solo el Oliver, eh. Buah, no veas la caña que le mete, tío. Venga. Vale, cuando estoy... Buu, buu, buu. Se nos está complicando el tema, eh. Hijo de puta, tío. Nos volvió a pillar a este cabrón. Ya de que... Vendrá con... Seductriz. Bueno. Oliver. Vamos a tomar por culo, tío. Vamos a tomar por culo, tío. Vale, de puta madre. Vale. Bueno, tío. Vamos a ver si podemos llegar al templo, eh. Que lo veo muy difícil, eh. Bueno, si nos matan lo dejaremos aquí, el capítulo. Porque estamos muy, 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 muy... Nos estamos yendo mucho de guays, eh. Llevamos muchos minutos ya. A ver, ¿por dónde ese coño se debe entrar, tío? Yo creo que tenemos que ir... Hacia aquí. ¡Uy, hijo de puta! Hay uno ahí. Ya me vio el cabrón. Ya me vio, 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 ya me vio. Bueno, nos quedamos aquí. Por lo menos estamos tocando, eh, tocando. Eso de que el enemigo tiene ventaja. Toma. Ventaja. Toma ventaja. Bien. Toma. Buena, buena. Muy bien. Vale, vale. Puta madre, tío. Ahora con los dos sí que va guay, eh. Venga. Vamos subiendo de nivel, eh. A ver, estamos a punto de llegar, eh. Yo creo que es por aquí. Ay, la puta mazorca esta. Vale, perfecto. El templo de los desafíos se encuentra al otro lado de este desfiladero. Quizás sea un buen lugar para tomarse un respiro. Válgame, Galán. Menos mal que piensas un poco. Yo soy un duende del bosque y mi atuendo de duende no es a prueba de arena. Vamos a descansar ya. Yo aún puedo seguir mucho más. ¿En serio? ¿Ni siquiera estás un poco cansada con este calor? Va, Oliver. En el templo de los desafíos tendrás que pasar por situaciones mucho peores. Uf, los desafíos son muy duros, ¿verdad? Sí, por eso tienes que descansar. Tú duerme, yo vigilo. Y quédate cerca del fuego. Por la noche hace frío en el desierto. De acuerdo, señor Rashid. Vale, supongo que ahora nos dará la opción de guardar. Vale, tenemos la secuencia de vídeo. Uf, cómo se está disparando el capítulo, ¿eh? Oliver. ¿Eh? ¿Qué es esto, Esther? ¿Por qué empezaste a salir en esta jornada en la primera vez? La mayoría de las personas no sueñarían de tomar a alguien como Shadar. Bueno, eh... Es mi mamá. Tengo que salvarla. ¿Tu madre? Uh, sí. Ella... Ella murió. Sabe toda mi vida. Pero, Mr. Drippy dice que hay una manera de ayudar a ella aquí en esta jornada. Así que has venido aquí para salvar tu madre? Sí, supongo. Wow. ¿Qué? ¿Cómo? Haciendo todo esto, por la ayuda de alguien que te amabas. Creo que eso es increíble. Quiero que yo tuviera tan buena razón como tú por hacer este viaje. Oh, me lo siento. No quería decir que... No, no. Pero... Shadar es increíblemente poderoso. Él rompe el corazón de cualquier persona que le defiende. Así que nadie se desistirá. Y dicen que nadie se puede desistir. Lo sé. Pero... Tengo que. Tienes que probar. ¿Verdad? Sí. Es tan extraño. No te pareces tan poderosa. Al menos. Pero de alguna manera... Solo sé que lo puedes derrotarlo. ¿Por qué? Gracias. En todo caso, suficiente de eso. Está tarde. Ok. Vale. Bueno, después de esta conversación tan íntima... Bueno, hemos descansado y... Buenos días, Oliver. ¿Has dormido bien? Pues la verdad es que no. Supongo que ando un poco preocupado por los desafíos. Pobrecillo. Espero que no te quedes dormido a mitad. Aunque yo tampoco he dormido bien. No podía quitarme de la cabeza a esa chica. Mi otro yo. Es tan extraño. No se parecen nada a mí. Pero no tengo la sensación de que sea una persona diferente. Eso es lo que pasa con las almas gemelas. Diferentes pero iguales. Qué profundo. Hala. ¿Vamos a por los desafíos o qué? Oliver, Estela. El templo de los desafíos está hacia el norte. Las pruebas a las que vas a enfrentarte son implacables. Pero tengo fe en ti. Muchas gracias, señor. Vamos, Oliver. Quiero enseñarte lo valiente que soy. Igual que Marta. La inocente bondad del corazón de la hija del Gran Sabio ha desbloqueado una historia del Bade Mecum del Mago. Vale. La cima de la colina. Vale. Vale. Pues vamos a entrar aquí. A ver si podemos guardar, eh. En esta zona. Templo de los desafíos. Supongo que tendré la opción de guardar. Básicamente, vale. Pues vamos a guardar aquí. Vale, chicos. Vamos a dejarlo aquí. Llevamos 48 minutos casi de capítulo. Nos hemos pasado un poquito, eh. Gracias por ver el vídeo. Y continuamos en el siguiente capítulo con los desafíos del Templo de los desafíos. Vale. Lo dejaremos aquí porque nos hemos pasado un poco. Hemos hecho muchísima historia. La verdad es que también nos ha costado mucho de llegar al Mujid. Pero bueno. Hemos podido recuperar la familia de Marta. Y la familia de, eh. De su alma gemela. Que ahora no me acuerdo del nombre como era. Vale. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós. Adiós. Adiós.